Hola, soy Guillermo Torrealba, gerente general de SurBTC.com, un mercado para comprar y vender criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en Chile, Colombia y Perú, otros países próximamente. Y bueno, la charla de hoy en esta conferencia fue sobre criptomonedas, sobre el potencial de la tecnología y el desarrollo que he tenido en los últimos años, donde el crecimiento ha sido exponencial. Discutimos sobre la razón de por qué el precio ha aumentado 600% en un año, si es que eso es sostenible, si es que este aumento de precios está indexado con el valor del subyacente de la criptomoneda. Tocamos temas sobre donde el regulador más le compete y bueno, creo que como resumen, no me queda más que invitarlos a investigar sobre qué es esto de las criptomonedas, no es necesario que compren, eso será una decisión que pueden tomar después, pero al menos sepan que hay millones de personas alrededor del mundo que se están metiendo en esto y además los incumbentes de las industrias financieras también lo están haciendo y es por algo. Así que creo que no tiene sentido no dedicarle 10 minutos a saber de qué se trata y si después terminan queriendo comprar, los invito a surbtc.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!